mis queridos amigos de facebook nuevamente me alegra saludo a todos los invito a que suscriban al canal que le den like que compartan bueno en esta ocasión tenemos un televisión de la marca cali de 40 pulgadas y espero se queden hasta el final del vídeo porque quiero explicarles algo que realicé y si unas mediciones y si una reparación pero es en hasta el final para que vean toda la reparación porque yo muestro que reparo y quito los componentes pero esos componentes hay que volver a ponerlos listo quitar los malos y ponerlos bueno entonces espero que queden hasta el final del vídeo para que puedan entenderlo espero que sean audiciones pero les sirva y empezamos buenas queridos amigos de youtube a los amigos de facebook un saludo muy especial en esta ocasión tenemos un televisor de la marca cali de 40 pulgadas este televisor vino con problema de que él prende pero la pantalla se pone blanca y luego ya se pone negra entonces vamos a darle stand by aquí quiero mostrarles vamos a mostrar rápidamente a veces alcanzamos a ver algo ahí se puso blanca y ustedes mismos está blanca y ya después de eso se nos pone se nos negra ahí ya cambio pero no nos muestra una imagen entonces que lo que vamos a realizar vamos a diagnosticar lo que es la parte de nuestra tarjeta tecon incorporada que tiene el panel y vamos a verificar a ver si podemos solucionarlo listo bueno mis queridos amigos de youtube y amigos de facebook entonces continuando con nuestro vídeo vamos a revisar lo que es los voltajes listo vamos a revisar lo que es voltajes y y les voy a dar unas recomendaciones acá yo este televisor ya lo organice pero volví y le puse el daño para que lo vean mire pues vamos a ir directamente al grano les quiero mostrarles vea ese televisor hemos pantalla vamos a la pantalla blanca y ahí se ponía negra y no mostraba entonces yo le iba a poner voltajes adicionales donde estaban los voltajes perdidos pero entonces mire pues vean entonces revisé todos los voltajes y de este conversor de cdc ya no había voltaje hacia acá y cuáles son los voltajes que no habían bgh bgl baa bcon aquí hay unos voltajes véalos vamos a mostrarla aquí con cuidadito el becón el bd am entonces como me está mostrando la pantalla si empecé a verificar voltajes pero le recuerdo verifican voltajes y me encontré aquí en este sector con dos condensadores malos dos condensadores malos los cuales quite uno claro aquí está ahí se ve que quite uno y y al quitarlo medio lluvia me mostró la imagen bien pero qué pasa volvió se daño verifique y es que este condensador también estaba malo entonces si yo quito este condensador lo voy a quitar mire que aquí está y vamos a aprender y aprender vemos que ya ya no me ya no me sale la imagen ya no me sale blanca pero pero tampoco hay imagen y mire que tenemos los leds encendidos vea entonces qué voy a hacer voy a apagar ahí apague el televisor y vamos a quitar esta resistencia este condensador mire el problema donde estaba en este punto listo para que ustedes lo tengan en cuenta y lo quite ahí lo quite vea que ya no hay condensador que no estén unidas las pistas verificamos eso y vamos a volver a aprender el televisor vuelvo y prendo lo muevo aquí rapidito vamos a ver si con una sola mano estoy y mire que ya me dio imagen la imagen volvió y la imagen está full está nítida está nítida pero qué voy a hacer yo puedo dejar el televisor así pero voy a ponerle los dos condensadores que les quite aquí en este punto a ver si a ver si si me sigue trabajando bien el televisor o si se los pongo y de pronto ya se me bloquea otra vez la imagen pero voy a poner condensadores buenos ya que este condensador lo medí en escala de microfaradios y no mide nada está este con este condensador está malo está malo entonces le recuerdo cuando no haya le aparezca la pantalla en esta marca de televisores de la marca de calay este de 40 de 40 pulgadas entonces verifican voltajes y donde no hay ausencia de voltajes verifican los condensadores que estén a ver si están buenos ellos quizás no te pueden marcar en corto pero están desvalorizados están abiertos entonces no van a medir nada miran están los dos condensadores y ya el televisor está funcionando bien pero entonces vamos a ponerse los voy a poner los condensadores y vamos a verificar mire que ahí está funcionando el televisor entonces de esta manera fue que se solucionó en caso de que yo no le pusiera los condensadores ya lo dejaría así ya el televisor estaría reparado pero vamos a poner los condensadores a ver si si la la señal sigue o si el televisor se nos daña voy a buscar otra tarjeta parecida a esta igualita a esta que tengo por ahí en el reciclaje por ahí la tengo por ahí tengo varias tarjetas de ahí les muestro para que las tengan guardaditas también para poder hacer reparaciones entonces vamos a proceder con eso bueno aquí me la conseguí aquí ya tengo lo que es la otra tarjeta igualita miren que es la misma voy a apagar el televisor no lo ha apagado todavía es la misma miren que es la misma tarjeta es la misma entonces de aquí voy a sacar estos dos condensadores de aquí y los voy a pegar aquí miren que fueron los condensadores de aquí y los voy a poner ahí y vamos a prender otra vez el televisor a ver si si me sigue con la imagen normal porque lo más recomendable es volverle a poner sus componentes porque si lo dejo así quizás pueda trabajar pero uno no sabe qué tiempo entonces vamos a hacer ese procedimiento listo vamos a hacer el cambio voy a cambiar de aquí para acá y les mostraré cómo quedó listo bueno entonces quiero mostrarles acá vamos a ver acá la lectura entonces quiero mostrarles este el condensador el que yo le quite el que yo quite uy me brinco por aquí este está malo este es el que está malo no mide nada y vamos a mirar el otro ah perdón sí 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 señor este es y medimos ahí nos mide esperamos un momento y nos mide 11.7 microfaradios este y medimos este otro esperamos un momento ay se me movió vamos a ver aquí porque es tan chiquito entonces vamos a ponerlo vamos a ver la idea es que ustedes vean ay mi Dios bendito la idea es que ustedes vean que si está malo efectivamente está malo listo eso es lo que yo necesito que vean ahí lo estoy midiendo y vean que no da ninguna lectura está totalmente malo ahí ya dio lectura pero cuando ya lo quite pero ese no va la lectura el cambio este mire lo pongo y este inmediatamente me muestra una lectura se va pero me muestra la lectura vean 11.8 este está bueno y mire que ya se lo quite a la tarjeta a la tarjeta entonces vamos a ponerlo vamos a ponerlo acá mismo resulta que la pinza se me perdió la pinza no la encuentro con la que agarro los los condensadorcitos entonces vamos a ponerla así a sostenerla ahí y a tratar de pegarla vamos a ver con mucho cuidado uy se me va a hundir por allá ah se me hundió bueno entonces continuando mire que ahí ya puse los dos condensadores me tocó ir a luchar con ellos para que me uno por acá pero bueno los logré a lo menos coger vean que ya zafé los dos de acá y los pasé para la tarjeta y vamos a poner el televisor a ver si nos prende bien o no nos prende bien vamos a aquí a ver porque es que esos dos condensadores estaban malos y no había imagen o sea la imagen blanca entonces se ponía negra entonces vamos a ver aquí verificamos esperamos un momento y efectivamente el televisor prendió bien prendió bien ya le hemos ya le voy a mostrar ya le voy a mostrar ya que el cable me da voy aquí a correr un poquito y vamos aquí a correr el cable aquí por encima y vamos a voltear y mire ya quedó solucionado ya no hay ningún problema quedó bien quedó full estos dos condensadores eran los que estaban presentando el problema listo mis queridos amigos ya ahí quedó afortunadamente arreglado este televisor lo que invitarlo a que suscriban al canal que compartan y espero que también ustedes puedan aprender que cambiaron estos dos condensadores que estaban bloqueando el ventaje desde este conversor que no dejaba trabajar este sector el sector izquierdo y que no nos daba la imagen bendiga a todos y hasta el próximo video he i i i i i i Gracias.